Puebla es el segundo estado en el país con más universidades, tecnológicos e instituciones educativas. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de la Universidad Anáhuac y los 10 años de la misma en el estado. Que una de las fortalezas más grandes que tiene el estado de Puebla que utilizamos para poder atraer inversiones tan importantes como Audi, que será la primera fábrica de vehículos de lujo que se instala en nuestro país, fue precisamente el capital humano. Durante el evento, el rector de la Anáhuac Campus Puebla, José Mata Temolzin, dio a conocer que durante los próximos cuatro años se invertirán 150 millones de pesos en infraestructura e investigación. Esto al destacar el crecimiento de la universidad en el estado a lo largo de una década. Hemos vivido con congruencia y formalidad nuestra misión universitaria. Prueba de lo anterior es el desarrollo que hemos tenido en Puebla en los últimos años, particularmente en el número creciente de licenciaturas y programas de posgrado, lo cual ha generado una matrícula cada vez mayor en todas las áreas. La red de universidades Anáhuac cuenta con nueve universidades en el país, así como cinco en el extranjero, forjadas desde 1964. Que nació apenas hace cinco décadas, con 48 estudiantes y dos licenciaturas, y tan solo en 50 años se ha consolidado como un árbol fecundo, que cobija hoy la formación de 25.000 estudiantes en los nueve campos de la red de universidades Anáhuac en México. La celebración fue sellada con el encendido del pebetero institucional de manos del gobernador del estado y del rector de la Anáhuac, Puebla, como símbolo dedicado a la amistad universal de todos los pueblos. ¡Se enseña en los co-señadores institucionales! ¡Les pido un gran abrazo! ¡Desear el mayor de los éxitos a todos aquellos que hoy son estudiantes de la Anáhuac, aprovechen esta gran oportunidad de formarse y de poder convertirse en hombres y mujeres exitosos el día de mañana! El festejo finalizó con un performance por parte de los estudiantes universitarios como agradecimiento para los asistentes al evento. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.